y pues que creen que son cuarto para las 7 de hoy miércoles verdad miércoles 21 de abril y miren nada más que nevado está cayendo el día de ayer nevó toda la noche pero ahorita que será acaba de empezar la nieve como unos 10 minutos pero miren era verde por primavera pero ahora ya se está tapando todo 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 ahí está aquí estamos miren y miren el cielo como está no están los copos grandotes ya se vino bien intenso que maravilloso le voy a hacer alejamiento pero así está miren si se vino fuerte alex voy 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 sí 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 ahorita nos tomamos un cafecín y un poquito con molito porque hoy hice pollo con molito bueno familia los saludamos desde el pantano esto es ojayo esto es la nieve y bueno ya se está cubriendo todo el el pastito que era verde ahora blanco y que esto que el otro salud con un cafecito de esta nieve bueno los abrazamos a todos desde el pantano con esta nevada bueno pues el día de hoy les estamos compartiendo este hermoso vídeo es algo increíble estamos hoy miércoles 21 de abril 2021 y miren nada más una mega tormenta de nieve muy extremos la nieve empezó el día de ayer en la noche pero pues ahorita ya tendrá como media hora que empezó a nevar voy a hacerle un zoom para que se vean los copos de nieve los copos de nieve están fuertecitos miren ahí podemos apreciar más lo que es la nieve miren y el cielo está pues este nublado ahorita como que salió tanto el sol pero se vino muy fuerte fuerte la nieve ya los carros se están cubriendo de de blanco el pasto miren así estamos en ohio primavera abril dos mil veintiuno exactamente ahí en la pared se aprecia como están los copos miren ahorita ya se vino otra vez fuerte miren miren nada más como se ve este arbolito que tengo aquí afuerita empieza a florecer porque pues estamos en primavera pero primavera invierno porque está nevando ay acaba de salir el señor sol miren 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 está saliendo el señor sol un poquito ahí al fondo lo alcanzamos a apreciar aquí exactamente donde lo estoy enfocando el señor sol está saliendo vamos a hacerle un alejamiento miren miren qué precioso salió el sol y está nevando miren nada más vamos a hacerle un zoom nevando con sol en este miércoles 21 de abril 2021 exactamente ya son las 7 de la tarde miren nada más qué maravilloso espectáculo acaba de salir el sol el sol y está nevando no 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 es un clima muy extremoso miren nada más miren nada más en este momento ya paró la nieve ya salió el sol pero de momento así es es miren este es un arbolito que empieza a florecer y ahorita con el sol pues se va todo a descongelar miren se alcanza a apreciar ya ya blanco el pasto no no en su totalidad pero si se alcanza a apreciar miren y bueno con el sol pues se va todo nuevamente a ya retirar a descongelar vamos a hacerle un acercamiento perdón y aún todavía vemos un poco de copos de nieve de momento de momento se quitó y de momento se viene ahorita otra vez empezó miren 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 nada más y con con el señor sol bien fuerte oh qué precioso nevando y con sol miren nada más todos esos destellos es nieve nieve qué maravilloso hola señor sol vamos a enfocar al señor sol hola señor sol saludos saludos para todos saludos pues este video lo van a ver próximamente aquí en nuestro canal de youtube gracias como siempre por estar al pendiente de nuestros videos saludos a la distancia para todos saludos 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 Se alcanza a prender la calefacción Ahí está el tubo blanco El sol Con lluvia, con nieve Al fondo estoy apreciando A un señor que va con una nena Unos perritos Y así sucesivamente Miren Nada más lo que es esto Aquí estamos viendo Va llegando un vecinito Y parece que ya no tenemos nieve Se acaba de terminar Ahora está cayendo Pues agua, nieve, cielo Y Pues ya con el sol se va a derritir todo Bueno, este fue un gran espectáculo Del día de hoy Miren, ahí se alcanza a ver El vapor de la calefacción Que se prendió, miren Espero que este arbolito En esta primavera De muchas florecitas Ojalá Miren nada más Aquí ya está muy Muy mojado La entrada Acá está el otro arbolito Y bueno Qué espectáculo Porque Pues ya prácticamente Está el sol Miren nada más Bueno con esta imagen de este pastito Entre verde y entre blanco Con agua, con nido y con sol Solo les puedo decir Hasta pronto Seguimos, seguimos Y pues que maravilloso es esto Ver la madre naturaleza Con cambios extremosos Primavera, verano, otoño, invierno Y así sucesivamente Saludos y saludos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Ya estoy viendo la transformación Ya me había despedido Pero estoy viendo la transformación del pasto Que era blanco Y miren Ya empieza A aclararse de color verde Bueno ya empieza a descongelarse Perdón la nieve Por el solecito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos, saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!